Los habitantes de Mokra Gora ya pensaban que vivían en el pueblo más bello del mundo antes de que se confirmara oficialmente. Naturaleza intacta, agua y aire limpios, atracciones turísticas únicas en el mundo, hicieron que la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas declarase este lugar como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo. Tenemos buena gente, buenos productos nacionales y una naturaleza todavía virgen. La gente es muy buena y acogemos a todos los que vienen, dicen los vecinos. Todos coinciden en que la mayor promoción de este pueblo la hizo Emir Kusturitsha, un famoso director que construyó una ciudad de madera en la colina Mechavnik que unos 100.000 turistas de todo el mundo visitan cada año. Con la llegada del profesor Kusturitsha, Mechavnik se convirtió en un lugar de encuentro de la cultura, eso atrajo la contribución a todo el asentamiento. No solo Mechavnik, sino también el Sarganocho, una obra maestra arquitectónica entre los ferrocarriles de Vía Estrecha, es responsable del desarrollo de esta zona. Este ferrocarril conectaba Mokragora con el resto del país y hoy es una popular atracción turística. Primero se empezó a reconstruir el ferrocarril, eso es algo que trajo a los huéspedes a esta zona. Todo empezó a partir de eso. Además, este pueblo cuenta con ríos limpios, agua potable y alcantarillado. En 2005 esta zona fue declarada Bien Natural Protegido. Los lugareños impidieron la construcción de una mina de níquel y cada día los guardas del parque natural luchan contra las construcciones ilegales. Nuestra tarea es proteger esta hermosa naturaleza de las influencias humanas. Actualmente hay 600 habitantes en el pueblo, aunque algunos jóvenes lo han abandonado en las últimas décadas, muchos de ellos han decidido volver. La escuela del pueblo tiene solo 30 alumnos y las previsiones dicen que habrá más en el futuro.